La gobernadora Clara Luz Roldán fue la encargada de abrir la jornada de exposición de cédulas digitales realizada por la Registraduría Nacional del Servicio Civil para funcionarios y contratistas de la Gobernación del Valle del Cauca. Una cédula con mayores seguridades, una cédula que tiene identificación biométrica y que nos permite estar mucho más tranquilos y seguros para evitar la suplantación de identidad. Esta jornada tendrá una duración de un mes y se realizará entre el 15 de marzo y el 15 de abril del presente año en las oficinas de la Ventanilla Única del Palacio San Francisco, de lunes a viernes entre las 8 am y 5 pm. Una invitación a todos los funcionarios y contratistas a ser ejemplo de los nuevos cambios y de la transformación digital que vive nuestro país y de la mayor seguridad en nuestros documentos e identificación personal. Los funcionarios interesados en obtener el documento digital deberán cancelar en el Banco Popular o Puntos Efecti el valor de 52.800 pesos y presentarse tres días hábiles después de realizar el pago con el comprobante de pago original.